miren esta es otra forma de apoyar a la gente en guerrero ya lo habíamos comentado aquí en el canal el congreso nacional indígena formó un bueno puso ahí en la casa de los pueblos samir flores soberanes donde antes era el impi aunque no le guste al gobierno puso un centro de acopio y ya enviaron las primeras 12 toneladas de ayuda para guerrero dice el comunicado que publicaron hace un rato solidaridad con nuestros hermanos originarios en guerrero desde la casa de los pueblos y las comunidades indígenas samir flores soberanes en estos momentos se está cargando un transporte de 12 toneladas con víveres no perecederos para nuestros compañeros y compañeras afectadas por el huracán otis agradecemos la solidaridad a los hombres y mujeres de buen corazón a los colectivos de la sexta nacional e internacional y a los pueblos de méxico y del mundo para realizar depósitos y transferencias bancarias en apoyo a estos pueblos y comunidades a través de la cuenta número 0 11 36 43 0 34 clave con b de burro 0 1 25 40 0 0 11 36 43 0 3 47 y el código swift que es b c m r m x m m p y m banco bbva méxico a nombre de ciencia social al servicio de los pueblos originarios y colocaron estas imágenes pronunciamiento del encuentro de defensa de la medicina tradicional con un colectivo y pues algunas de las fotografías de los de lo que lograron juntar y cómo estaban cargando ya el camión esto sí es darle buen uso al impi yo no sé por qué chingado se queja tanto el gobierno esta foto está está muy pequeñita sus imágenes pero bueno una abuelita llevando en sus bolsitas algo para pues para cooperar y las compañeras ahí cargando las cajas y los compañeros los bultos casa de los pueblos y comunidades indígenas a poco no es mejor darle un uso de este tipo a un edificio del gobierno que tenían para engañar a las comunidades indígenas mucho mejor no pues bueno ahí está pues muchísimas gracias si alguien quiere cooperar de esta manera pues tengan la certeza de que va a llegar o sea es el congreso nacional indígena es 100% seguro que lo que ustedes quieran a donar pues lo van a entregar allá por cierto esto va para comunidades indígenas y campesinos esto como lo dijeron desde el comunicado donde anunciaron el centro de acopio esto no va a quedarse en acapulco la zona turística no esto va para los pueblos originarios que seguramente son ellos a quienes menos ayudas les está dando el gobierno saludos compas el gobierno saludos compas